Daniel, tigre y su vecindad. ¡Hola! Hola, vecinos. Hola, Ero el Pastelero. Hola, Ero el Pastelero. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Esto es para usted. Te está en el músico. Oh, una trompetilla. Le dije que la trompetilla era mi instrumento preferido. Y él lo recordó. Él es un buen vecino. Lo es. ¡Mmm! ¿Qué hace, Ero el Pastelero? ¿No será pan de banana? Hoy no, señora tigre. Hoy estoy haciendo pastelillos para nuestro vecino, el Rey Viernes. ¡Qué dulce de su parte! Estos pastelillos serán dulces, ciertamente. Con tu bello regalo me hiciste alegrar. Sé qué podemos hacer. Y me puedes ayudar a hornear. Día del vecino. Yo agregaré la harina. Y yo los huevos partiré. Día del vecino. Yo mezclaré. Y luego esperaremos. Los días son más lindos. Cuando hacemos algo juntos. Lo que hacemos me complace. Y me gusta trabajar contigo. Día del vecino. Sean amables con sus vecinos. Día del vecino. Yo fui amable con mis amigos. Y dar lo que cocino. Muy felices los haré en el día del vecino. ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! Sus pastelillos lucen realmente súper deliciosos. ¡Hero pastelero! ¡Ju-jú! Gracias, Hugo. Hornear es mi cosa favorita de hacer. Pero limpiar no es mi favorita. Debo poner todo de vuelta en los estantes. Es mejor que ponga en cajas estos pastelillos para el Rey Viernes. Ya vuelvo. Sé amable con tu vecino y sé amable con tus amigos. Creo que conozco una forma de ayudar a Hero el pastelero. ¿Adivinas cómo? Creo que sería muy amable ayudarlo a limpiar la pastelería. ¿No te parece? Vamos a ayudarlo. ¡Ju-jú! ¡Sí! Sé amable con tu vecino y sé amable con tus amigos. ¡Sí! Mamá, mamá. ¿Y si limpiamos por Hero el pastelero? Eso sería algo muy considerado. Y yo también ayudaré. Pásenme la harina, por favor. ¡Listo! ¡La tengo aquí! La harina va hacia allá, ¿cierto? Veamos dónde crees que deba ir la harina. Yo veo la harina aquí mismo. Harina, listo. Aquí están las chispas. ¡Miau, miau! Hmm. ¿Dónde irán las chispas? ¡Oh! Las chispas arcoiris van por allá. ¡Chispas! Listo. Y si hacen el trabajo con las toallas de papel, yo me ocuparé de estas cosas. ¡Toallas de papel! ¡Yo limpiaré esto! Todos los trabajos importan. Ayudamos a nuestra forma. Todos los trabajos importan. Ayudamos a nuestra forma. ¡Oh! Ahí está la pastelería. Veamos si podemos ver a Hero el pastelero por la ventana. ¡Oh! Eso me recuerda. Necesitamos pan para la cena. Trolebus, debemos hacer una parada en la pastelería, por favor. Gracias, Trolebus. Gracias. Después de ti. Gracias, Daniel. Hola, Hero el pastelero. Hola, Hero el pastelero. Hola, familia tigre. ¿Cómo puedo ayudarlos? Necesitamos pan para la cena, por favor. Multigranos, por favor. Y tal vez un poco de pan de banana también. Es el preferido de mamá. Estoy horneando pan fresco ahora mismo. ¡Ajá! ¡Ya sonó! Es decir, está listo. ¡Eso es mucho! ¡Pan, Hero el pastelero! Horneé pan para todos en el vecindario. Es mi trabajo como pastelero. Es mi forma de ayudar. Todos los trabajos importan. Ayudamos a nuestra forma. Y ahora los ayudo a ustedes. Aquí tienen. Y un poco de pan de banana también. Gracias, Hero el pastelero. Todos los trabajos importan. Ayudamos a nuestra forma. ¿Cómo haciendo pan? Hay tantos trabajos que hacer en un vecindario. ¿Cómo crees que sería hacer un pastelero? ¿O un cartero? Oh, oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que podemos probar todos los diferentes trabajos del vecindario. Puedo ser un pompero y a todos ayudar. Y hornear un pastel debe ser genial. Al crecer cualquier cosa puedo ser. Puedo ser un maestro en la escuela. Trabajar un obrero, constructor y herramientas usar. Al crecer cualquier cosa puedo ser. Puedo ser un doctor y tu garganta curar. O ser un gran músico y guitarra tocar. Al crecer cualquier cosa puedo ser. Sí. Me gusta jugar a imaginar contigo. ¿Cuáles trabajos te gustan? A mí me gustó ser pastelero. Un astronauta, un maestro, un músico y un constructor. Oh, mamá, ¿es hora de ir a la biblioteca? Claro que sí. Adiós, héroe pastelero. Adiós. Adiós, tigres. Aquí vamos. Hola, trolepus. Mira, tenemos nuestro pan de héroe pastelero. A la biblioteca, por favor. Nos vamos de paseo, trolepus nos va a llevar allá. Vamos juntos a pasear. A pasear. Vamos juntos a pasear. Ven a ver lo que hice. De acuerdo. Vamos. Mira todos los corazones y cadenas de papel que hicimos. Vaya, trabajaste mucho. Ajá. Hice esas cadenas rojas y esos corazones rosados y ese corazón. Y oye, mira. Ese corazón se mueve. Huga, muga, corazón Margaret. Margaret, Margaret, hoy es el día del amor. Puedes decir, te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Ah, lo dijiste. Margaret, tu forma de decir te quiero es mojada. Aquí tienes. Daniel, necesito tu ayuda en la cocina. Está bien, mamá. Y yo jugaré con Margaret. Al abuelo le gustan los juegos. Vamos a ver qué necesita mamá. Hola, mamá. ¿Qué puedo hacer? Necesito tu ayuda para hacer algo. Pero primero, lávate las manos. Muy bien. Lava, lava, lava y seca. Limpias. ¿Qué preparas, mamá? Bueno, echa un vistazo. ¿Adivinas qué forma es esa? ¿Qué forma es esta? Parece un corazón. Y ese corazón será la base de nuestra pizza en forma de corazón. Y pizza en forma de corazón es una tradición de la familia tigre en el Día del Amor. Oh, tigretástico. Me alegra que te guste. Busca tu forma de decir te quiero. Hacer pizza en forma de corazón es mi forma de decir te quiero. ¿Quieres ayudarme? Sí. Seré el tigre de las pizzas. Bien, Chef Daniel. Aquí hay salsa de tomate. ¿Quieres esparcirla? Roja por todas partes. Y mucho queso. Papá adora el queso. Y ahora, los ingredientes. Oh, son tan lindos como un arco iris. Oye, eso me da una idea. Hagamos una pizza arco iris. Hmm, ¿cuál es el primer color del arco iris? ¡Ah, rojo! Tomates rojos. Cha, 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 ¿qué color viene después del rojo? Oh, sí, naranja. Pimientos crujientes. Ahí, ahí, ahí. Y ahora el verde. ¿Cuál vegetal es verde? ¡Brócoli! Y luego una berenjena violeta. Mmm, vaya. Nunca había visto una pizza arco iris. Me gustó hacerla. Trollibus, por favor, llévanos a casa. Nos vamos a la casa a hornear el pan dulce. Ven conmigo a hornear, a hornear. Ven conmigo a hornear. Estamos en casa. ¡Vamos! Hagamos pan de pasas con mi abuelo. Ah, yo preparé esto para ustedes. Diviértanse los dos. ¡Gracias! Muy bien, lavémonos. Con cuidado y despacio para que las manos queden bien limpias. Lava, lava, lava. Bien, mi tigre pastelero. Primero necesitamos harina. Harina. ¡Lista! Después, azúcar. ¡Lista! Y un poquito de sal. ¡Y lista! Ahora aquí está la mantequilla y los huevos. Un toque de leche. Y finalmente... ¡Las pasas! Bien, eso es grandioso, tigre pastelero. Y ahora puedes mezclarlo todo junto. ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Daniel! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! Oye, hijo, ¿podría ser un poco más despacio? ¡Mezcla, mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh, no! Abuelo, siento mucho haberte ensuciado. Está bien, Daniel. Es tan solo que ibas demasiado rápido. Recuerda, hazlo despacio, Daniel, y todo se quedará en el tazón donde pertenece. Bueno es también ir despacio. Bueno es también ir despacio. ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Oh! Todo está bien mezclado. Se ve pegajoso. Me pregunto si esta masa pegajosa se podría convertir en pan. ¿Tú lo sabes? Bueno, lo siguiente que hacemos es poner la masa en un molde así. ¡Oh! Y ahora ponemos el pastel en el horno a hornearse. Y ahora esperamos a que el horno haga ding. Se ve tan delicioso. Fue divertido pasar el día con el abuelo y hacer pan de pasas con él. ¡Será delicioso! Porque lo hicimos suave y despacio. Hornear es un negocio muy serio. ¡Din, din! Príncipe Miércoles, ¿me ayudas a medir la leche? ¡Seguro! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Lo hice! ¡Sin derramar nada! Ahora añadimos un huevo para nuestras galletas trollebús y tres tazas de esta mezcla de harina, bicarbonato y sal. ¡Es tu turno, Daniel! ¡Está bien! ¡Tres tazas! ¡Cuenta conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Cae! ¡Tres! ¡Flop! Gracias. Y ahora mezclamos. ¡Gracias! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Mezcla conmigo! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Hermoso! Masa de galletas para ti y masa de galletas para ti también. Le pasamos el rodillo para aplanarla. ¡Estoy usando todos mis músculos! ¡La mía está realmente plana! Y aquí están sus moldes de galletas. ¡Oh! ¡Tiene la misma forma de trollebús! Presionen el molde contra la masa. ¡Lo tengo! ¡Muy bien! Ahora levanten el molde. ¡Vaya! ¡Hice un trollebús! ¡Lo hicieron! Ahora tomen ese trollebús y colóquenlo aquí, en esta bandeja, con mucho cuidado. ¡Mucho cuidado! ¡Listo! ¡Bien! Ahora quiero hacer más trollebuses. Quiero hacer tantas galletas que todas las personas del vecindario puedan comer una. Yo también. Y cuando las pongan en sus pancitas, van a decir... ¡Ding, ding! ¡Deliciosas! ¡Oh, eso es muy bueno! Aquí viene... ¡Oh, no! ¡Mi galleta trollebús! ¡La rompí! ¡Esta galleta está arruinada! ¡Cometí un gran error! ¿Qué hago? Daniel, recuerda. Está bien cometer errores. Intenta arreglarlos y aprender de ellos. Tienes razón, Príncipe Miércoles. Ero pastelero, cometí un error. ¿Lo ves? ¡Cómo lo arreglo! Con mi secreto especial de hornear. ¿Un secreto? Sí, sí. El secreto es... Tomas la galleta rota y la aplastas junto al resto de la masa. Está bien. Pasas el rodillo... Tiene que lucir como nueva. Y haces una nueva galleta. ¡Listo! ¿Lo arreglaste, Daniel? ¡Sí! Y ahora aprendí un secreto de cocina. Y ahora pondré estas galletas en el horno. Nuestras galletas trollebús serán deliciosas. Hola, mi familia tigre favorita. Hola, vecino. ¿En qué les puedo ayudar hoy? Queremos sorprender a mi mami y hacerle un pan de banana. ¡Qué buena idea! Queremos hacerlo por ella porque... Hacer algo por alguien que quieres también dice... Te quiero. Oh, sí. Hacer algo por alguien que quieres también dice... Te quiero. Podría hacerlo contigo y luego podrías llevárselo a tu mami. ¡Qué bien! Y dime, ¿qué ingredientes crees que necesitamos para el pan de banana? Bananas. ¡Muchas y muchas bananas! Estás en lo cierto. Primero pelamos dos bananas y las machacamos. Aquí tienes. ¡Perfecto! Muy bien, Daniel. Ya puedes machacarla. ¡Muelo! 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 Y ahora necesitamos dos huevos. Muy bien, Daniel. Yo pondré los huevos si tú cuentas. De acuerdo, papá. Cuenta conmigo. Uno. ¡Dos! Y ahora necesitamos la harina para la mezcla. Y Daniel, tú agrega tres pizcas de esta canela. Y usted puede agregar una taza de leche. Señor Tigre. ¡Ahí va la leche! ¡Ajito, ajito, ajito! ¡Qué bien! Ahora agreguemos un poco de amor. ¡Mua! Y ahora la mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla más. Mezcla, mezcla, mezcla más. Mezcla conmigo. Mezcla, mezcla, mezcla. Luego ponemos la mezcla en un molde. ¡Es un corazón! Y lo llevamos al horno hasta... ¡Que suene! Y ahora la parte difícil. Esperar. ¡Oh, esperar es difícil! Pero sé que podemos hacer mientras esperamos. ¡Podemos jugar! ¡Juguemos a que las cosas en la panadería pueden bailar y cantar! Hacemos pastel. ¡Pastel de amor! Corazones hay que agregar. Y besos también, ¡qué dulce lo hará! Hacemos pastel de amor. Por diversión, unas chispas agregar. Y lo mezclamos todo junto hasta terminar. Hacemos pastel de amor. ¡Pastel de amor! ¡Sí! ¡No fue grandioso! ¡Qué bien! Nuestro pan de banana ya sonó. Digo, está listo. ¡Mmm! A mamá le encantará esta sorpresa. ¿No crees? Muy bien. Tomemos una foto. ¡Mmm! 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 ¡Gracias, trollebús! ¡Muy bien! ¡Lavémonos antes de cocinar! ¡Antes pondremos las fresas por aquí! ¡Aquí tienes, mamá! ¡A enjabonarse! ¡Lávense bien las manos! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Salpica! ¡Todo limpio! Yo lavaré y cortaré las fresas mientras ustedes dos hacen la masa. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muy bien! Sube aquí, Chef Daniel. Te pondremos este delantal y un delantal de papá para mí. Solo necesitamos unas cuantas cosas para nuestros panqueques. ¿Unas cuantas? ¡Claro! Aquí está una taza de medir para ti. ¡Muy bien! ¿Harina? ¡Harina! ¡Ajá! ¡Delicioso! Polvo para hornear. ¿Polvo para hornear? ¿Sal? ¿Sal? Leche. Con cuidado. Luego va la leche. Ahora, huevos. Y finalmente, huevos. ¡Muy bien, Chef Daniel! Es hora de que batas la mezcla de panqueques. ¡Gracias, papá Chef! ¡Mezcla conmigo! ¡Mezcla, mezcla, 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 mezcla! Y ahora, el ingrediente más importante de todos. ¡Fresas! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! ¡Bien! ¡Excelente mezcla! ¡Sin grumos! ¿Por qué no arreglamos la mesa mientras papá cocina los panqueques? ¡Muy bien, mamá! Un vaso para mamá, para mí y para papá. Panqueques de fresa directamente del jardín. ¡En forma de corazón! Espera un momento. ¿Dónde están las fresas? ¡Ajá! Tienes que acercarte para ver lo que quieres saber. Tienes que acercarte para ver lo que quieres saber. ¡Ahora las veo! ¡Las fresas están dentro de los panqueques! Nunca dejaría las fresas fuera de nuestros panqueques de fresa. Porque las fresas son... ¡Deliciosas! ¡Es tan rico! Papá, ¿le podrías tomar una foto a mis panqueques? ¡Muy bien! Digan, ¡fresas! ¡Fresas! ¡Mmm! ¡Qué rico! Bienvenidos a la panadería, donde los cumpleaños son mis días favoritos. ¿Qué clase de pastel puedo preparar para su cumpleaños? ¡Jujú! En mi libro de pasteles de cumpleaños hay una foto de un pastel de tigre. ¡Jujú! ¿Podrías tener un pastel de cumpleaños de tigre? ¡Un pastel de tigre sería grandioso! ¡Veo un pastel de tigre! Y la mejor parte es... que todos pueden ser pasteleros y poner las rayas ustedes mismos. ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Rayas! ¿Te gustaría ser un pastelero conmigo? ¡Gran-dioso! ¡Hay que poner tres rayas negras! ¡Cuenta conmigo! ¡Una, dos, tres! ¡Tres rayas negras! ¡Muy bien, pasteleros! ¡Agreguemos cuatro rayas naranjas! ¡Cuenten conmigo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Una mancha! ¿Qué sucede, Daniel? ¡Estoy muy triste! ¡Arruinamos el pastel con una mancha! ¡Uuuh! ¡Oh, eso es triste! Pero yo siempre digo... ¡Cuando algo está mal, voltealo y encuentra algo mejor! ¡Cuando algo está mal, voltealo y encuentra algo mejor! ¡Pero, ¿qué podría tener de bueno esta mancha? ¡Miau, miau! ¡Tal vez la mancha se parece a algo más miau, miau! Bueno, tal vez si hago otra línea así... ¡Sí! ¡Una sonrisa! ¡Miau, miau! ¿Aún estás triste, Daniel miau, miau? ¡Ya no estoy triste! Tomé esa mancha, la volteé y encontré algo mucho mejor. El pastel tiene rayas y una sonrisa. ¡Eso es algo bueno! ¡Miau, miau! ¡Y ojos de mora azul, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Qué bonito, miau, miau! ¡Me gusta mi pastel de cumpleaños! ¡Tantabuloso! Me alegra que te haya gustado. ¡Mamá, ya soy grande y fuerte! ¿Puedo cargar el pastel de cumpleaños yo solo? Está bien. Sí, Daniel. Puedes llevar el pastel. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos, pastel de tigre! ¡Vamos, vamos! Con cuidado, Daniel. ¡Gracias, era el pastelero! Gracias. ¡Por nada! ¿Quién quiere té? ¡Ah, ah! Me gustaría un té sabor a banana, por favor. Muy bien. Lo serviré para usted. Quiero hacerlo yo solita. Aquí tiene su té sabor banana, señor mono. ¿Princesa Penélope Cerrita Rosa? ¿Le gustaría un poco de té? Sí, por favor. Me gustaría un poquito de té. ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, Osito quisiera un poco de té! ¡Oh, sí! ¡Un segundo, Osito! ¡Aquí tienes! ¡Mam, nom! ¡Mam, nom! ¡El mejor té del mundo! ¡Mam, nom, nom! ¡Oh, tengo que traer una cosa más! Esta fiesta de té de cumpleaños es muy divertida. Espero que se esté divirtiendo en su fiesta, señor mono. ¡Qué fiesta tan divertida! Oye, tengo una idea. ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que todos los amigos de la fiesta son reales. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido sea el invitado especial! ¡Espero que te guste el té, pues es el más genial! ¡Te gustaría probar una cereza! ¡A los osos nos interesa! ¡Un té conmigo podrías tener! ¡No es solo para princesas, como puedes ver! ¡Te gustaría un té de tigre! ¡Con golosinas es increíble! ¡Es divertido! ¡Vas a ver a Daniel el tigre tomar el té! ¿No fue grandioso? ¡Ya vine! Traje pastelillos de banana para nuestro té. ¿Te gustaría algo de té, Miau-Miau? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Miau-Miau! ¡Oh no, Miau-Miau! ¡Miau-Miau! ¡Derramé el té por todas partes! ¡Miau-Miau! ¡Estoy muy triste! Creo que puedo ayudar, Catalina. ¡Pero el agua está por todas partes! Está bien, yo te voy a ayudar a limpiarlo porque... ¡Los amigos se ayudan en todo es verdad! ¡Los amigos se ayudan! ¡Está bien! ¡Limpiémoslo juntos! ¡Los amigos se ayudan en todo es verdad! ¡Los amigos se ayudan en todo es verdad! ¡Abrazos, Daniel! ¡De nada, Catalina!